qué tal amigos amigos chulos cómo están bienvenidos bienvenidos de vuelta aquí en su canal favorito enchulando al mundo el mejor lugar donde puedes encontrar review de hoteles locaciones propiedades sobre todo exclusiva que muy pocos otros youtubers te enseñan amigos porque porque nosotros somos profesionales de la industria hacemos bodas hacemos manejamos grupos y te logramos meter en propiedades donde es muy difícil que otra cámara llegan y hoy donde estamos amigos estamos en una de las propiedades más exclusiva de todo méxico seguramente la propiedad más exclusiva de todo cancún y de su zona hotelera amigos venimos aquí para para organizar un matrimonio ok que es lo que nos dedicamos y de hecho va a ser uno de los próximos vídeos que le vamos a estar presentando todo lo que es el behind the scenes porque todo el mundo ve cuando los novios se casan y festejan toda la fiesta pero ninguno sabe todo lo que está detrás y nosotros porque son personas chulas nos gusta compartir lo bonito de la vida les vamos a mostrar pero esto está por otro vídeo amigos hoy estamos como le decía en la propiedad más exclusiva de toda la zona hotelera de cancún estamos en el único es solo hotel nizuc amigos estamos en punta nizuc cinco minutos del aeropuerto internacional de cancún la verdad que el lugar está increíble así que no te muevas mandamos la intro vete por unas palomitas por una chelita fresca porque el vídeo va a estar increíble vamos a entrar en modalidad point of view director's view ya saben que me gusta así que pueden ver mis reacciones y ver lo que mis ojos ven y nada amigos intro y ya nos vemos en el hotel chao chulo ah Y ya estamos adentro, ya estamos en modalidad director's view, ya saben que me fascina. Entonces les quiero compartir un poquito de lo que es la entrada, ya mira, está saliendo el solecito, sigue estando medio nubladito el clima, ok, pero esto es lo que te recibe cuando tú llegas, ok, mira, allá está la entrada oficial de donde empezamos, ok. Ok, aquí le da la, casi me atropeza amigos, y ya llegando, esto es lo que tú ves, ves el mar increíble, ves este como jardín zen, en algún lado están unos cuantos pececitos col también que van dando vuelta, ok. Ok, allá tienen lo que es el área de la recepción para hacer el check-in, aquí tenemos el área del concierge, ok, y quiero compartirles lo que es toda esta área del lobby que está muy muy padre, mira que ambiente natural increíble. Como les decía, algo que nos gusta mucho del hotel, es esta decoración, se ven los colores, no solo típico, típico color de resort mexicano, no, súper colorido, este es un poquito más, con colores más oscurones, ok. Si quieren moverlo más elegantón, mira que padre esto, este es el Havana Lounge amigos, aquí es donde pueden venir a echar sus drinks en la nochecita, súper elegante, mira acá como están, se ve muy 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 bonito, ok, todo el ambiente, sobre todo en la noche cambia completamente, claramente todo el juego de luces e iluminación que tienen, ok. Ok, seguimos aquí en el área de la playita, ya vamos llegando, el contexto natural está hermoso, ya les decía, estamos en la Punta Nizuc, estamos en un contexto diferente de lo que uno se espera de Cancún, podemos ver que la playa, sí, la playa amigos, no es tan, 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 tan extensa, ok, pero tiene lugares muy padre, tiene toda esta caleta que está maravillosa, y de allá pueden ver toda una vista de lo que es la bahía, ok, de Cancún, ahí enfrente tenemos lo que es el aeropuerto, y una de las ventajas del hotel es esta amigos, que tiene, está a 5 minutos del aeropuerto, ok, entonces vamos, seguimos, les voy a mostrar lo que es el área de, decía, el área de los restaurantes, ok, pero mira, a mí, honestamente, yo podría quedarme acá toda la tarde, solo, solo a mirar lo bonito que tenemos enfrente, wow, mira que, que padre, que increíble, que se ve todo este aspecto natural, allá atrás, allá atrás ya empiezan los edificios de cuarto, ok, al rato, quiero enseñarles, eh, si me dan chance, el área de las villas, si el clima nos los permite también, pero puede ver, allá ya empezaba a tener cuartos, en el área del lobby, allá está el lobby, como les decía, ok, entonces, vamos a ver lo que son los restaurantes, aquí en el área principal, donde están, básicamente, todos los restaurantes, está otro restaurante, que es el restaurante italiano, un poquito más alejado, aquí del lobby, pero, ahorita, no está funcionando, así que, no les lo voy a mostrar, ok, mira que bonito, me encanta que, para donde sea, para donde veas, están vistas hermosas, ok, mira, me encanta, hasta, hasta los carteles, se ve como, eh, como sexy, amigos, no sé cómo decir, se ve, se ve sexy, mira que bonita esta vista, wow, esto está, una postal increíble, amigos, buenos días, aquí tienen también actividades, ok, que además, que es súper importante, ok, amigos, les decía, aquí tenemos todas las actividades, ok, claramente el hotel, no son hoteles de lujo, no son hoteles que dan mucho énfasis al entretenimiento, ok, algo muy discreto, porque pueden ver yoga, pueden ver pilates, estas son las actividades que vas a encontrar por acá, ok, y, ahorita, seguimos, en lo que son los pasillos, hola, ay, entonces, aquí ya llegamos, a lo que es, este es el restaurante donde se hace el desayuno, ok, desayuno que puede ser a la carta o buffet, hoy domingo estuvo un brunch, un brunch daily, 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 y aquí enfrente, aquí enfrente, amigos, espera que regrese un poquito, le quiero enseñar, este es el restaurante Ni, Ni, que es el restaurante de cocina peruana, ok, mira que bonito, wow, esto si hay daily, si te gustan, si te gustan los ceviches, con, con toda la, 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 la mezcla de la cocina Nikkei, este es tu lugar, recordamos, restaurante Ni, Ni, que significará Ni, no sé, si ustedes son de Perú, amigos, dígame que significa Ni, me gustaría saber, qué significan Ni, aquí tenemos el café de la playa, como les decía, es el lugar donde se hace el desayuno, donde se hace, donde se hace la mayoría de las comidas a buffet o a la carta, mientras, al final, vamos a ver si lo, si logramos pasar, ok, al final de este pasillo, está el restaurante Insignal del hotel, que se llama Ramona, ok, este restaurante es súper mexicano, aquí está la, la de Ramona, vamos a ver si se puede, no, está cerrado, amigos, pero, este restaurante es Insignal del hotel, súper mexicano, Ramona, que Ramona, no sé quién es Ramona, Ramona habrá sido alguien de la familia de los novios, de los novios, disculpen que acabo de sacar, de salir de, de una boda, entonces me quedé con los novios, no, quería decir iguales de la familia de los propietarios, ok, que recordamos, es una familia mexicana, una familia de emprendedores, maneja muchas cosas, entre las cuales tienen los viñedos de Santo Tomás, ok, pero aquí ya llegamos al área de la playa, amigos, mira qué bonito, a mí me encantan estas, estos poheteros, así, donde salen las fogatas, ok, aquí tenemos la parte externa del restaurante Ramona, restaurante Fine Dining, ok, súper mexicano y gourmet, gourmet de primera nivel, de primera categoría, ok, pero yo sé que todo el mundo de ustedes quiere ver la playita, amigos, ok, ahorita les voy a enseñar toda esta área, que está muy, muy padre, de lo cual puede tener la alberquita, puede tener como playitas privadas, ok, que está muy, muy padre, mira qué bonito que se ve, aquí tenemos una vista más externa de todo el lugar, aquí los compañeros, una cosa que quiero enseñarles, amigos, ven estos saludos que hacen, muchas gracias, es un saludo que viene desde la cultura maya, amigos, no, que yo soy otro tú, y tú eres otro yo, así que amigos, muchas gracias, si encuentran las personas del hotel que lo hacen, ustedes saludenlo igual, que no le va a pasar nada, al contrario, no le va a hacer mucho gusto, muchas gracias por todo, amigos, y seguimos mostrándoles lo que es, para mí, la área más bonita, ahorita vamos a ver lo que es la sabrosura, ok, mira, aquí ya tienes playitas, me encanta, porque aunque no tenga la clásica playa, que todo el mundo se espera, la playota granota, ok, tiene área muy, muy bonita, mira, esa es lo que es la playa oficial del hotel, aquí tenemos como pequeño deck, allá arriba está la alberca, pero le quiero enseñar, mira, todo el mundo que te saluda, sí, 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 pero muchas gracias, vamos para arriba, porque le quiero enseñar el área de la alberca, hola, disculpa, amigos, pero así el hotel es grande, y de repente, si no agarras el camino correcto, vas en un lugar completamente, completamente diferente, mira qué bonitas aquí las cabañitas, y aquí llegamos en lo que es, esta es la alberca principal, ok, el main pool, donde puedes venir acá a pasar tu día, donde vienes acá a echar los drinks, pero te puedo decir que el área de la alberca más bonita está literal ahí atrás de la punta donde vamos a estar, esta punta Nizuk, mira qué bonito que es el lugar, la verdad que esta sí es una alberca infinita, mira, desde acá, se puede ver a dónde está la diferencia entre el alberca y el mar, quién sabe, no está la diferencia, lo importante es disfrutarlo, un saludo amigos, va, entonces corroboraré el nombre, no, es alberca principal, aquí tiene su barra de bebida, para que se echen su coctelito, la verdad que ambiente súper relajado, musiquita a gusto, ¿cómo están hermano? buenos días, ok, mira, la verdad que aquí sí me veo en un ratito, tirándome, echándome mis coctelitos amigos, allá tenemos una vista de todo lo que es el hotel, ya son los cuartos, allá se pueden ver dónde estábamos antes que la Habana Lounge, amigos, y la verdad que me da gusto presentarles estas propiedades, que como todas las propiedades de lujo, a veces son muy exclusivas, a veces es difícil que cámaras de youtuber entren para compartir los bonitos, que pueden ver por acá, y ahorita les quiero enseñar, mira, aquí siguen las cabañitas, pero les quiero enseñar las áreas, que para mí son las más bonitas, las áreas de verdad, JP del hotel, mira, me encantan todas estas vistas que pueden tener, uff, ¿a dónde estamos ahora? ya cambió el mundo, ya estamos en la selva, pero parece que no sabemos dónde vamos, pero sí sabemos a dónde ir amigos, amigos, porque ahora les voy a enseñar el lugar favorito de Doña Chuletita, wow, mira aquí amigos, wow, estos decks privados, ok, aquí, justamente a la esquina, de hecho, mira, allá se ve el avionazo que va llegando al aeropuerto, ok, aquí tenemos tres cabañitas, tres decks como estos, ok, en donde tú vienes, estás como si tuvieras tu vista privada a tu paraíso, a tu paraíso aquí del Caribe, ok, pero todavía no le he enseñado todo, mira, aquí tú te puedes bajar, te vas a bajar al marecito por la escalera, ok, y la verdad que está genial, pero vamos a terminar nuestro recorrido por esta zona, ok, les decía, vamos a terminar este recorrido en un área que es increíble, la verdad que allá hicimos un evento, un evento privado, por la boda que acabamos de organizar, y ojo, pronto amigos, les estaremos compartiendo aquí en el canal, qué es lo que hacemos nosotros los chules, como es un fin de semana de trabajo con nosotros, esto va a ser un proyecto muy padre, que teníamos mucha ganas de grabar y de compartir con ustedes, mira, allá se ven todavía los decks, está muy padre porque sí te va a dar una privacidad bastante, bastante interesante, ok, y aquí es el área, ¿cómo vamos a decir más, más a gusto? y le podría decir hasta área familiar, área, disculpa, área solo adultos, ok, porque el área familiar queda del otro lado, y mira qué padre, aquí tiene tu deck, tiene tu alberquita, el restaurante aquí está delicioso porque hace toda la comida como tailandesa, oriental, vamos a decir, en general, y mira, wow, mira qué bonita que es esta vista, allá con la punta de donde llegan con el barco, donde salen los paseos, y nada amigos, este es todo lo que es el área de la playa, allá empieza y sigue todo lo que es la zona hotelera, de hecho, esta es literal la punta, punta Nizuc, le dan la vuelta y empieza todo lo que es la zona hotelera que ustedes conocen, ok, nada amigos, entonces, aquí termina esta parte, los veo en los cuartos, quiero enseñarles las vías, creo que me van a dar chance de enseñar una villa, y quiero ver si les enseño el cuarto donde estamos nosotros, porque si están un poquito, un poquito desmadrosos, ok, la verdad que estamos aquí ya desde un par de días, pero, mira, con esta vista, y con el solecito todavía, nos vemos en los cuartos para que vean cómo son los cuartos de un hotel de lujo, así, pero mira, wow, 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 que increíble, amigos chulos, wow, la verdad que no es una propiedad para todos, pero si puede permitirtelo, adelante, te va a encantar, mira que bonito, nos vemos en las vías, chulos, amigos, ya me estaba yendo a los cuartos, pero quería solo enseñarles, porque el hotel es un hotel familiar, claramente, ok, tenemos también el Kids Club, ok, que es el Winix, Winix Kids Club, aquí tiene toda, todo el programa, y mira, aquí tienen su alberquita, ok, claramente con, con la proporción correcta para los niños, allá tiene el salón de juego, ahorita como que, no están muchos niños en esta época, pero, si tú estás buscando un hotel familiar, de ultra lujo, y que tiene una experiencia diferente, de los solitos de Cancún, aquí lo tiene amigos, y ahora sí, vamos a ver si logro enseñarles los cuartos, va chulos, allá los veo, chao, listo amigos, entonces ya salimos de la área del lobby, aquí estamos en la área de las vías, ok, quiero enseñarles, solo esto, porque ya está, está para empezar a cispear, amigos, así que quiero solo enseñarles, lo que, lo que es la área de las vías, y luego lo que son la otra tipología de cuartos, ok, aquí tú tienes los cuartos, que están en el edificio del lobby, luego tiene esta área, que son como, la área más exclusiva, no, la área más VIP, ok, este como, el parquecito central, con la ceiba amigos, que es el árbol sagrado de los mayas, porque ustedes se acuerdan, o si no saben, aquí en la Riviera Maya, no tenemos nada de, de río, de agua, de agua a la vista, todo está subterráneo, y la ceiba, es el árbol sagrado de los mayas, porque, donde está la ceiba, significa que, abajo, tiene agua, ok, amigo, entonces, este como la placita, decía, este como la placita, de, de la zona de las vías, ok, ya, entonces, puede ver, cada, cada cuarto, cada villa, es así, atrás de, atrás de un muro, ok, allá tienen, su alberquito, todo, yo creo que, ahorita, voy a ver si alguien me da chance, de pasar, y voy a buscar un lugar, para cubrirme también, porque, porque va a empezar a chispear, amigos, pero, mira, de aquí tú llegas al lobby, directito, hasta allá me dejaré mi cafecito, ok, y ve cómo son, los cuartos, esa sería buena, ver, la suite presidencial, amigos, pero, no creo que me dan chance, y, nada, amigos, me voy a cubrir, porque, ya me están cayendo, unas gotitas, ok, voy a cubrirme, voy a ver si me dan chance, de entrar, en una de las vías, va, ahorita regreso, entonces, ya logré, entrar, en una de las vías, llegó la lluvia, también, entonces, quiero enseñarles, un poquito, lo que son las vías, ok, aquí tiene el área, de la alberca, aquí siempre tienes, lo que es, una, pues, como una salita, lounge, como un deck, para, para disfrutar, con, con tus amigos, ok, mira, aquí, que bonita, la vista que tienes, y, vamos, vamos a ver, cómo son, cómo son los cuartos, adentro, ok, aquí tienes, lo que es, la salita, ok, normalmente, ay, me estoy tapando, normalmente, si está el sol, aquí te la puedes disfrutar, mucho mejor, y mira, aquí es, cómo está, el cuarto para adentro, mira, hasta aquí tienes, como, pues, esta puede ser, una camita más, si tienes hijos, por ejemplo, ok, aquí tiene lo que es, el, la camota, ok, que mía, que rica, la camota, que amigos, si tú le das la vuelta, mira, la camota, uff, con la vista, tu jardincito privado, y aquí tenemos, ahí a Don Chule, me están viendo para acá también, aquí tenemos, todo lo que es el baño, hola amigos, ok, aquí tenemos regadera, masiva, masiva, estas son las regaderas, que gustan, a Don Chuletita, amigos, WC, baño, y tina, esto si me encanta, que todos los cuartos, tiene su tina, mira, regadera exterior, es masiva también, ok, y aquí, tenemos la salida, luego, luego, al jardín, y aquí regresamos, casi, casi me caigo, y aquí regresamos, a lo que es, la sala donde empezamos, ok, estas son, las, las, las vías, de categoría, más, más alta, aquí en el hotel, amigos, después de esta, viene la presidencial, ok, la presidencial, siempre son masiva, normalmente, la presidencial, es como esta, ok, así, allá tenemos, el, el buen Pablo, también, y son como esta, un poquito más grande, porque tiene, uno, dos cuartos más, lástima, no podemos, no puedo mostrarla, amigos, todavía, no tenemos, toda, todo el patrimonio, para la presidencial, ok, pero nada, estas son las vías, y seguimos disfrutando, del hotel Nizuka, chao chulo, uff amigo, entonces, ya terminó, chispeadita, ok, porque, si estuvo, si estuvo, algo de, intenso, pero cinco minutos, como siempre, aquí en el Caribe, entonces, ya seguimos, vieron que bonitos, que son las vías, y los cuartos, ok, mucho más amplio, mucho más espacioso, y claramente, mucho, mucho, más caros, también, ok, entonces, seguimos con lo que son, los, los caminos, del hotel, de acá, todavía sigues poniendo, entrar y meterte, en lo que son, las vías, y ahorita, quiero enseñarles, solo la otra tipología, de cuarto, de edificio, más bien, que es donde nos hospedamos, nosotros, también, lástima, que ya tenemos que irnos, amigos, como les decía, venimos, venimos a trabajar, ya sabe, entonces, tampoco es poder disfrutar, muchísimo, pero, como siempre, no voy a perder la oportunidad, de la ocasión, amigos, para compartir, con todos ustedes, los lugares, donde estamos, lugares, a veces exclusivos, en donde, afortunadamente, podemos entrar, gracias al trabajo, que hacemos, amigos, aquí tenemos, el spa, aquí si están, los pecesitos, yo creo, lo que les decía, desde el lobby, a ver, si siguen dando vuelta, ayer los vi, que daban vuelta, allá están, mira, se ve el pecesito, Koi, para allá, ya se fueron, pero mira, allá tienen el spa, si pueden permitírselo, amigo, siempre un masajito, que rico, que el masajito, no, la verdad que, ya que van de vacaciones, consiéntete, no, mi hermano, y, ahorita, vamos a llegar, a lo que es, el área de los edificios, amigos, que nos comentaban, tienen que comprender, que esta propiedad, antes, era la casa de vacaciones, del presidente de México, porque, ser presidente de México, te da derecho, a tener tu casa de vacaciones, en el paraíso, amigos, entonces, el área, sobre todo, de la zona de la alberca, donde estaba la casa, este era un proyecto, mira, ve, que son todos, edificios, así como condominios, ok, esto, porque la idea principal, era que, era que fueran como edificios del departamento, luego, convertieron el espacio en un hotel, pero, pueden ver, que son todos, estos edificios, cada edificio, tiene cinco pisos, que es donde estamos, que es donde estamos nosotros, ok, y, y, cada edificio, tiene el nombre, de un árbol, de la región, no, por ejemplo, esta es la ceiba, a nosotros, yo no sé, porque nos pusieron el chichén, porque amigos, el chichén, es el árbol malo, de la región, el chacá, es el árbol bueno, no había podido meter el chacá, mira, aquí son los carritos, ok, con estos carritos, como tú te mueves, si quieres, entre una, entre un área, y la otra, de la propiedad, yo estoy caminando, para poderle, compartir, lo que es, la experiencia, total, la verdad que, es súper cómodo, es súper cómodo, decía, caminar, la verdad que, sobre todo, después de la comida, del desayuno, te ayuda a que, a que bajen un poquito, la pancita, no, allá ve, edificio grandote, otro edificio, son como, cinco o seis bloques, así, que, ojo, le soy sincero, en lo personal, a mí, no me gusta mucho, esta estructura, así tan grande, pero comprendo, que por necesidad de quartos, y por aprovechar, del terreno, en donde está construido, seguramente, es una solución ideal, y como, muchos de los hoteles, aquí en Cancún, son edificios, muy altos, donde hasta 10, o 15 pisos, esto nada más, llegan a cinco pisos, así que, ya voy para arriba, esto creo que es mi edificio, le enseño nuestro cuarto, y aquí terminamos, luego nuestro reporte, va, va, a ver, aquí, área de pasaje, este nuestro, edificio, como le comentaba, el otro restaurante, que se llama Terra Nostra, que es el restaurante italiano, está al final, de este pasillo, pero no le voy a enseñar, porque todavía, está cerrado, y no sé, cuando va a abrir, así que, no le lo voy a enseñar, porque mete, que nunca va a abrir, y después me van a decir, ay, don chule, pero me enseñaste algo, que no está abierto, ok, así que, ya llegué, a mi edificio, Chechena, amigos, los veo en el cuarto, son listos, entonces, ya, acaban de salir del elevador, ok, no quise enseñar el elevador, pero mira, cuando tú sales del elevador, esa es la vista que tienes, ok, tienes la vista, a toda la laguna de Gangú, mira, que maravilla, toda la zona hotelera, que puede tener enfrente, ok, sigue, el clima está loco, amigos, sobre todo en noviembre, diciembre, si vienen por acá, tienen que considerar, que es muy probable, que va a llover, ok, pero mira, ya, les voy a enseñar, el cuartito, les repito, no vean todo, el desastre que tenemos, ok, aquí funciona, funciona, si, todavía funciona, ay no, ok, si funciona, si pudimos entrar, entonces, vamos a ver, como es el, el cuartito, mira, este es el baño, me encanta, porque tiene, todos los cuartos, como les decía, tienen, tienen su tina, ok, tiene su regadera, aquí tiene tu closet, allá tiene Don Chule, ok, vamos a cerrar la puertita, para que no se gaste el aire acondicionado, ok, este es el cuarto, esta es la camota, que tenemos nosotros, ok, y tenemos, luego la mega televisión, ya sabe, todo lo, todo lo clásico, que tiene un cuarto, el cuarto, no es tan masivo, como los otros, ok, yo creo que esta es la categoría, básica, que nos tocó, pero al final, nosotros venimos a trabajar, así que, la verdad, que lo más importante de todo, es la vista maravillosa, mira, 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 que increíble, que es la vista que tenemos, uff, mira, este es el río, que conecta al hotel, que conecta al hotel, con la laguna, ok, aquí, amigos, siempre se ven, cosas increíbles, tipo cocodrilos, cosas muy, muy locos, allá, allá enfrente, allá enfrente, allá enfrente, está el, esta palapota, es el restaurante Río Nizuk, tenemos un video, que te voy a dejar, por acá, para acá, siempre me confundo, siempre nos echan bola, pero te voy a dejar la tarjetita, para que lo vea, pero mira, 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 que increíble, amigos, así es el hotel Nizuk, y, y nada, amigos, con este, con esta vista, de la laguna de Cancún, de la laguna de Nizuk, de la laguna, es el mar Caribe, amigos, con esta vista, maravillosa, del mar Caribe, yo me despido de ustedes, amigos chulos, muchas gracias, para haber estado, con nosotros, la verdad, que siempre un gusto, para nosotros, compartir, lo que vivimos, día con día, si te ha gustado, lo que has visto hasta ahora, como siempre, pícale a la campanita, suscríbete, dale like, la verdad, que nos ayudas, a enchilar el mundo, junto, nos ayuda, a seguir creando, contenido increíble, y, nada, que más quiero decir, sino que los quiero, y que nos vemos, en un par de días más, con un nuevo video, chulo, chao guapos, chao, chao, no sé qué te gusta, 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 Gracias por ver el video.